Bueno, estamos a días de la votación en el Senado y estamos acá para hacer fuerza. Somos muchas mujeres que venimos luchando, en mi caso vengo en representación de la colectiva de actrices argentinas, que venimos luchando para que esta ley sea realidad. Venimos a pedirle al senador Clos que revea su situación. Yo realmente siento que aborto legal es justicia social, siento que vamos a ser un país más justo. Siento que las mujeres tenemos que tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros futuros y sobre nuestras vidas y creo que esta ley se trata de eso y es una ley profundamente feminista. Y siento que nos pasamos mirando a los países desarrollados para un montón de cuestiones y aquí no lo estamos haciendo, nos estamos quedando atrás. Argentina fue siempre punta de lanza, por lo menos en Latinoamérica, para estas cuestiones, matrimonio igualitario, ley de divorcio. Y entonces siento que otra vez deberíamos dar el ejemplo. ¿Cómo tomás esta especie, esta disputa que hay, a veces se torna demasiado agresiva, por ejemplo, con actrices famosas, como tu caso, como otras que reciben muchas críticas por manifestarse, ya sea a favor o en contra, es como que no se entiende una postura o la otra? No hay muchas chicas del medio mío que estén en contra, pero entiendo el dilema moral que viene con el aborto, realmente lo entiendo. Soy madre, yo lo que defiendo es la vida y creo que los hijos se traen al mundo con responsabilidad y amor. Y creo que las mujeres no somos incubadoras. Y si alguna de nosotras en algún momento quedamos embarazadas por la razón que sea y no deseamos ser madres, tenemos que tener el derecho a decidir. Porque es nuestra vida que está en juego y es un derecho que los hombres han tenido siempre, poder decidir sobre su futuro. Y entonces es un derecho que yo defiendo. Yo pasé toda mi adolescencia en un país como Estados Unidos, donde tienen aborto legal hace 40 años. Cuando volví a vivir acá, que ya era una mujer de más de 20, me parecía descabellado que en mi país no respetara este derecho de las mujeres, no escuchara a las mujeres. Esto, la ley, si sale, no obligará a nadie a abortar. Lo único que hará es no dejar tan desprotegidas a las mujeres que sí, por la razón que sea, deciden interrumpir sus embarazos. Misiones es una provincia que tiene altas tasas de embarazo adolescente y de complicaciones o muertes por abortos clandestinos. Los senadores no pueden no ver eso. Es de una hipocresía gigante. Realmente es de una hipocresía gigante. Yo les pido que nos escuchen a las mujeres, que abran sus corazones y que no se sientan amenazados, porque nadie va a estar obligado a abortar. ¿Moral lo relacionás también con la religión? Absolutamente. Lo relaciono con la religión y también lo relaciono con un gran miedo que yo siento que hay por parte del Estado, de la Iglesia, de muchísimos hombres políticos, jueces, obispos, a la libertad sexual de las mujeres. Yo creo que es mucho más eso que defender la vida. Hay senadores que están votando en contra y de repente sale un amante o una ex mujer o una hija a decir, bueno, yo aborté. Entonces, ¿están defendiendo la vida o están con mucho miedo de la libertad nuestra? Para vivir nuestra sexualidad y para decidir también. Las mujeres podemos quedar embarazadas por un montón de razones. Los anticonceptivos pueden fallar. Hay un montón de cosas que no se le cuestionan nunca al hombre, que se nos cuestionan a nosotras. Entonces, me parece de una grave progresía. Y por eso defiendo la ley, porque siento que es una ley realmente feminista. Entiendo que una mujer diga yo no abortaría. Lo que no entiendo es una mujer que no permita que salga esta ley. Para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Y para que todas las mujeres que necesiten abortar por la razón que sea, lo puedan hacer en situaciones sanitarias adecuadas. ¿Sos optimista con respecto a la ley? Yo soy optimista en general, pero sé que está difícil. Y es algo que a mí me atraviesa profundamente esta ley. Yo creo que va a salir. Si no sale ahora, va a ser una pena y lo vamos a lamentar muchísimo. Pero sé que eventualmente va a salir. Este es el futuro. El futuro va hacia eso. Va hacia ampliaciones de derechos, no a restricciones. Polieta, ¿cómo se sigue si el 8 finalmente gana el no? Seguiremos luchando. Esta ley va a salir, yo lo sé. Seguiremos luchando. Acá en Misiones, puntualmente, por parte de los médicos también han puesto su postura. Al menos en una representación, digamos, de que a ellos de alguna manera se los va a obligar a romper con una especie de formalidad profesional que adquieren antes de comenzar la carrera, digamos. O sea, ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, esta opinión totalmente en contra de los médicos? Que en definitiva son los que terminan realizando el aborto. Al menos de la manera legal como que se quiere la ley. Pero hay muchos que lo hacen de manera ilegal también. Entonces, ¿cuál es el lado, digamos, para tenerse en contra de la objeción de conciencia? Bueno, es un problema para los... No sería un problema tan enorme en Buenos Aires, donde seguramente tengas muchas clínicas y hospitales públicos que sí los practiquen. Es un problema en un lugar como Posadas, sí es un problema. Si hay un hospital público que dice que acá no se practican abortos, es un gran problema. Pero si la ley sale, los médicos dicen que no, que de todas maneras ellos van a buscar la alternativa para no cumplirlo. O sea, al menos en lo que han dicho públicamente. Pero caerán sobre sus conciencias las mujeres que van a seguir muriendo. Porque las mujeres que no quieran seguir adelante con un embarazo lo van a interrumpir igual. Legislen lo que legislen. No sean hipócritas. Por Dios, no sean hipócritas. Las tasas altísimas de muertes por abortos clandestinos o de complicaciones serias, que lo hablas con cualquier persona. Yo no conozco gente en Misiones, pero sí conozco gente que está trabajando en hospitales públicos en Buenos Aires y que te dicen el Estado en el que nosotros recibimos a un montón de chicas, las complicaciones graves y lo que le cuesta además al Estado atender a esas chicas. Digo esto para los preocupados por cuánto le va a salir al Estado recibir a todas esas mujeres que quieran abortar. Bueno, es un costo para el Estado, pero sobre todo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es la propuesta de la gente que supuestamente defiende las dos vidas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos con la cantidad de abortos clandestinos y la gente que se muere? Porque no puede pagar arriba de 40.000, 50.000 pesos en el caso de un aborto por cirugía y, bueno, en el caso del misoprostol, ni siquiera eso sería necesario, ni es tan costoso, ni se necesitan tantas camas disponibles en un hospital público. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la última de mi parte me voy a agradecer y aprovechar tu presencia y quería que nos cuente un poco en lo profesional que estás haciendo. Estoy grabando la segunda temporada de Un Gallo para Esculapio. Va a salir a fines de este año, la estamos grabando ahora. Tengo una marca de pijamas divinas, que tengo un local en Palermo y además la venta es online a todo el país. Y escribí un cuento infantil. Escribí un cuento infantil este año que seguramente salga ahora, tengo entendido que en noviembre. Un gallo que fue muy premiado, digamos, encima representando a alguien de misión. Sí, Un Gallo es genial. Vamos por la segunda temporada y es genial. ¿Lo ves al cine argentino o las series argentinas que se están revalorizando un poco? Mis hermanos están estrenando el 9, la semana que viene, la película del Ángel, sobre el caso de Robledo Pucho. Es una dirigida por mi hermano Luis, producida por Underground, que es la productora de mi hermano Sebastián, la productora de Almodóvar, y KIS, que es una gran productora de cine. Por ahí en el último tiempo con series, te voy a nombrar algunas, El Marginal, El Puntero, otras que han salido argentinas y muy buenas, es como que el cine o lo argentino puntualmente se revalorizó un poco. Bueno, en muchos casos se debe a la buena calidad de esas ficciones o de esas películas. Ficciones en el caso de las series televisivas y de las películas. Creo que cuando las cosas son buenas, el público responde. ¿En El Marginal no vas a estar? No, en El Marginal ya grabaron dos temporadas y yo no voy a estar. También es de la productora de mi hermano. Pero no, no voy a estar. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Y para que le mande un saludo a la gente de Misiones Online. Un abrazo muy grande a la gente de Misiones. Por favor, abran sus cabezas y abran sus corazones, que nosotros también estamos en defensa de la vida. Los hijos se traen al mundo con responsabilidad y con amor. Y una adolescente embarazada no debería jamás estar obligada a convertirse en madre.